Buenos días, estamos con la doctora Virginia Micheli, que fue por dos años presidenta del Comité de Cardiopatía en la Sociedad Uruguaya de Cardiología de la Mujer, ¿verdad? Hola, buenos días, Jimmy. Sí, soy fundadora y expresidenta del Comité de Cardiopatía en la Mujer de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Y además tú participás de un programa de radio dos veces al mes en Radio Carve con Daniel Castro. Soy columnista y de SIDA Informativo Central Carve. Contanos un poco de los programas en la radio, ¿también te vimos mucho en la televisión? Bueno, porque a partir un poco de la actividad justamente del Comité de Cardiopatía en la Mujer y de instalar este tema de lo que es la perspectiva de género en salud cardiovascular, eso por suerte ha suscitado una divulgación a nivel de los medios. Nosotros vimos que era importante salir del medio académico y estar hablando siempre entre nosotros para llevar ese conocimiento a la población en general. Es así que hace un año que Daniel Castro me invitó a participar de una columna para darle continuidad al tema, una que se llama Corazón de Mujer, y que justamente en Informativo Carve Central trata de los temas de cardiopatía con una perspectiva de género. Las entrevistas que he realizado también van un poco por este lado. ¿Y cuánto crees que ha concientizado todo tu trabajo en cuanto a que las mujeres estén más conscientes de las medidas que tienen que tomar? Porque según escuché, 14 mujeres mueren en promedio por día por problemas cardiovasculares, ¿cierto? Que muchísimo parecería. Sí, es la primera causa de muerte en las mujeres y cuando vamos a aclarar siempre cardiovasculares, cardíaco y cerebral, ¿no? Todo lo que afecta a los vasos. Y sí, es la primera causa de muerte justamente. Nosotros notamos que había un problema esto ya hace casi 10 años atrás, hicimos una primera encuesta de percepción para ver que las mujeres pensaban que percibían del tema y no percibían las enfermedades cardiovasculares como un problema de salud. Ahora realizamos una segunda encuesta que estamos evaluando los resultados preliminares y realmente lo que hemos hecho en todo este esfuerzo de estos años no se ha reflejado con éxito aún. A pesar de que hemos logrado incluso un día nacional de concientización de la salud cardiovascular de la mujer que es todos los 9 de marzo, pero bueno, falta mucho por hacer aún. Muy bien. Y uno de los motivos que escuché en algunas entrevistas es que la mujer demora más tiempo que el hombre en solicitar ayuda médica cuando puede llegar a tener los primeros síntomas, ¿cierto? Sí, es verdad. La mujer típicamente se posterga, entonces llega más tarde y llega en peores condiciones, le llega más grave a una consulta. ¿Por qué? Porque piensa que a ella no le va a pasar, porque primero siempre tiene otras cosas más importantes que hacer, que arreglar a la familia, a la casa y porque no reconoce sus propios síntomas que no son los mismos que se describieron para las poblaciones masculinas como los síntomas típicos de una enfermedad, un infarto, un ataque cardíaco. Que es lo que en pocas palabras le podés darle como consejos, ¿no? En ese sentido. Claro. Bueno, el clásico ángor, el dolor en el pecho, presivo, en plancha, que se siente a veces, que las mujeres sienten a veces, esto fue descrito por una población de 100 personas, de los cuales 96 eran hombres. Entonces ya ahí partimos de un sesgo, ¿verdad? Entonces eso no es lo más típico que a veces manifiestan las mujeres. Las mujeres a veces manifiestan malestar estomacal, malestar general, cansancio, síntomas como defiliación digestiva o nerviosismo, angustia, dolor en la mandíbula, que fue otro trabajo también interesante que realizamos con la Cátedra de Fisiología de Facultad de Ontología, que se vio que las mujeres también a veces manifiestan como síntomas de isquemia, de falta de reacción cardíaca, el dolor de mandíbula, dolor en las muñecas, dolor en los hombros, pesadez, que algo no está bien. ¿Algunas de ellas que mencionaste pueden ser típicas o todavía con más gravedad o con más intensidad cuando la mujer está viviendo la menopausa? Sí, hay distintas manifestaciones de lo que es el síndrome climatérico, que es todo lo que está alrededor de la menopausia, que se define como la última menstruación. Las mujeres, otra diferencia con los hombres es que justamente los infartos, los temas cardio y cerebrovasculares ocurren más tarde, 10 años más tarde que en el hombre, justamente en la posmenopausia, cuando la protección estrogénica se va perdiendo. Y ahora que vivimos en una época de pandemia, con el nuevo coronavirus y la enfermedad del COVID-19, estoy notando que todos estamos mucho más sensibles en el sentido de que no queremos, digamos en cierta medida, molestar al sistema de salud cuando tenemos algún tipo de dolencia, porque tenemos la sensación que debe ser cierta que están completamente desbordados o por momentos lo estarían, y también porque ir a una emergencia podríamos encontrarnos con otra gente que tuviera la enfermedad y es un lugar quizás donde uno puede creer que tenés más probabilidad de contagio. Eso quizás haga que todavía ya vemos más tarde si tenemos alguna de esas síntomas que vos describís. Es posible y eso quizás lo vamos a poder definir con los números cuando todo esto pase. Es verdad, es una realidad, no conviene ir a un centro de salud porque justamente en China más del 40% de los contagios se dieron intrahospitalarios. O sea, es una zona de riesgo donde se encuentran los casos, donde se reúnen la mayor cantidad de casos positivos. Entonces, no es conveniente eso. Pero hay otras opciones. Hoy tenemos la opción de hacer telemedicina, tenemos la opción de consultar telefónicamente o por videollamada con nuestros prestadores de salud, con las emergencias médicas, y sacarnos las dudas y no estar especulando con lo que me está pasando o no me está pasando, sino simplemente consultar. Consultar desde otras formas. Y ellos evaluarán en ese caso si es necesario o no una consulta presencial. Claro. Y todos estos cambios que están teniendo en cuanto a la forma de comunicarnos con los sistemas de salud, ¿o crees que son para siempre? ¿No hay vuelta atrás? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como algo positivo? Creo que agilita muchas consultas y ganamos tiempo en muchas cosas. Creo que hay una medicina, una forma de comunicación que llegó para quedarse. Habrá que ver en qué medida y en qué forma se instrumenta en el futuro. Pero creo que es un gran aporte que estamos teniendo de la tecnología a la salud en este momento. Claro. Y no sé si te pasó a vos, yo estoy siguiendo el tema desde, no me acuerdo exactamente de qué fecha de enero, pero cuando surge el tema del nuevo coronavirus en China, lo empiezo a seguir con mucha intensidad. Y ya en febrero me empieza a preocupar bastante y siento como que Uruguay vivía como en una burbuja, como que no, acá no va a pasar nada, no va a llegar. De hecho, ya en marzo estaba muy preocupado y me daba bastante temor, bueno, ya con el cambio de mando y la calle cuando asume como nuevo presidente y algo muy lindo que le da besos a todo el mundo, etc. y se saca selfies, pero a mí me ponía muy nervioso. No sé si vos vivías más o menos lo mismo, pero... Sí, también me pasó de cuando vi esas imágenes, pensar, uy, si ya estuviera la pandemia acá, y estaba ahí, ¿no? Pero vos estando en el sistema de salud, ¿se hablaba, se comentaba, o era algo que, bueno, nos cayó la ficha el día que tuvimos el primer caso? Sí, sí. Pienso que fue un poco así, que quizás nos, por lo menos, en lo que, en el nivel, en la esfera en la que yo me muevo, fue como un poco algo más sorpresivo, algo que quizás teníamos que haber estado preparados. En eso pienso que Uruguay es como, es un país chico que habitualmente no pasa nada, no hay terremotos, no hay tsunamis, no hay guerras, es como que eso estaba lejos, estaba en China y capaz que a nosotros no nos iba a llegar. Capaz que va un poco por ese lado. Sí, sí. Y hablamos un poco del sesgo de género en la salud en general. Lo tocaste un poco tangencialmente recién, cuando acude al sistema de salud, que no entienden a las mujeres, porque, y este test, esta forma de hacerlo, tendría que ser de otra manera, y cómo lo sentís vos, que estás muy metida en todo el tema del feminismo, quizás en buen sentido, en el tema de la salud, ¿verdad? Sí, sí. Mira, la medicina y los médicos de Uruguay tenemos una formación muy biologicista. Es decir, aquello de la medicina bio, psico y social, ¿no? De los niveles biológicos, psicológicos y sociales de la enfermedad, está en el discurso, pero después, en los hechos, somos muy a lo biológico. Sin embargo, a nosotros nos pasó, y a este grupo de trabajo nos pasó, de llegar desde lo biológico a lo social. Es decir, de ver cómo un componente social y un componente que afecta a todos los niveles de la sociedad, como es la brecha de género, que es una realidad, la desventaja de ser mujer en muchos aspectos de esta sociedad, también llegaba y afectaba la salud de las mujeres, en lo cardiovascular en este caso. Y siguiendo un poquito, investigando y viendo, llegamos también, y nos llegamos a juntar con otras disciplinas, desde la sociología, y cómo en realidad afecta desde las bases, desde la investigación científica. La ciencia no es aquella verdad absoluta e incuestionable, la ciencia también tiene sucesos, ¿por qué? Porque la hacen personas. Y los sesgos de la ciencia van desde, por un lado, quiénes son los que generan ciencia, y por otro lado, cuáles son los objetos de estudio de la ciencia. Es decir, hay sesgos económicos también, porque la ciencia no estudia cualquier cosa, los motores de la ciencia son las grandes transnacionales, es verdad, pero también hay sesgos de género que incluyen y mucho. Como te comentaba, desde, por ejemplo, los casos de la descripción del síntoma ANGOR, que es del 1800 y pico, también sucede, como por ejemplo, los tratamientos. Entonces, muchas veces, y los análisis, las pruebas diagnósticas, por ejemplo, la prueba ergométrica, el treadmill, la prueba de esfuerzo del electrocardiograma, Sí, me la hice varias veces. Fue discreta en poblaciones masculinas íntegramente. Entonces, no es que pierda valor, sino que no se pueden extrapolar resultados que son desarrollados y definidos para poblaciones masculinas a poblaciones femeninas, porque no somos iguales, porque hay diferencias biológicas, y esas diferencias biológicas tienen que ser estudiadas. Y, bueno, por ejemplo, en cardiopatía en la mujer, lo vemos que hay, entonces, desde la investigación, que solo un tercio de las mujeres ocupan los estudios de investigación, forman parte de la investigación de la población de estos estudios, lo vemos, como te decía, en los diagnósticos, lo vemos también cuando una paciente, que además de llegar tarde y llegar en peores condiciones, muchas veces llega a una puerta de emergencia con esos síntomas vagos, y entonces se plantean otros diagnósticos diferenciales a la cardiopatía higiénica. Paso a hacer un ejemplo. Cuando un hombre llega con un dolor en el pecho, hay un protocolo que se gatilla automáticamente de electrocardiogramas, enzimas, está en la cabeza del que lo recibe, del médico que lo recibe y se está. Sin embargo, cuando una mujer llega con algo que ella capaz misma banaliza y que no tiene ese esquema tan claro, muchas veces se preguntan, ¿y no estará nerviosa? ¿O no tendrá algo digestivo? Entonces van de vuelta a sus casas, reconsultan, y cuando vienen o vuelven, si tienen la suerte de llegar de nuevo, llegan en peores condiciones. Pero sabés lo que... Y sabés qué pasa y no termina ahí, porque después cuando, ante un mismo diagnóstico, ante de infarto, nosotros estudiamos la casuística de 10 años de datos del Fondo Nacional de Recursos. Ante un mismo infarto, los hombres reciben más tratamiento intervencionista que las mujeres, y más tratamiento farmacológico, y también en lo quirúrgico hay diferencia. Entonces, es peor la evolución, y es significativamente, estadísticamente significativa, mayor la mortalidad de las mujeres que de los hombres, post-infarto, en las 24 horas, a la semana, al mes, a los tres meses, al año, a los cinco años, y a los 120 meses. Entonces, es un sesgo que afecta a todas las fases de la enfermedad, desde la investigación hasta el pronóstico. Me sorprende que, si los datos son tan claros y tan contundentes, dos cosas. Una, que no se haga un cambio de un día para el otro. Porque, digamos, si los médicos tienen esos datos y esos datos son reales, ¿cómo no toman medidas ya? Es decir, es algo que no, me cuesta entenderlo después de todo lo que me estás diciendo, ¿verdad? Y te estoy hablando de datos internacionales, porque esta realidad que tenemos en Uruguay es la misma realidad que tienen los países del primer mundo. Claro. Los países desarrollados. Entonces, yo empecé yendo a los congresos de cardiología en Estados Unidos del colegio americano del cual soy miembro, ya desde 2005, ya veía los grupos allá de secciones Women in Cardiology que se reunían y es lo mismo que pasa en el primer mundo y que sigue pasando en el primer mundo. ¿No hay ningún país que se salve? No decís, bueno, capaz que en Suecia o estamos todos en todo el mundo así. Que yo conozca afecta a todo el mundo desarrollado. No al, no tengo datos de los países árabes y todo eso porque bueno, allí hay otras condiciones que hacen todavía la vida de las mujeres mucho más difícil. Entonces, de esos países no tengo datos, pero de los países desarrollados o los cuales las enfermedades crónicas no transmisibles son la primera causa de muerte, es lo que sucede. Y vos sabés que, por eso hicimos un día de concientización nacional. Nosotros ahí hicimos una sinergia con lo que fue la bancada bicameral femenina, donde encontramos una rapidísima respuesta y justamente como esto no puede ser, tenemos que hacer un día de concientización y los días D son una estrategia que es algo, no va a cambiar gran cosa, pero es una estrategia que ha logrado beneficios en los grupos en desventaja. Y esto estamos hablando de un grupo que no es una minoría en desventaja, estamos hablando de una mayoría en desventaja, estamos hablando de más de la mitad de los pacientes cardiovasculares. Y justamente nuestra idea es concientizar tanto a la población, por eso salimos a difundir, por eso salimos a la televisión que es un medio masivo de comunicación, a las radios, a los medios digitales, y queremos concientizar también acciones a nivel institucional, con lo cual te digo, también hemos logrado muy poca repercusión, más de allá de algunas charlas puntuales en algunas instituciones, pero no más de eso, y vinculado justamente al día de, al 9 de marzo, y queremos también tener acciones a nivel de la cátedra de cardiología, por ejemplo, cual es hasta el día de hoy, el tema cardiopatía de la mujer, ocupa un solo día de todo el programa de tres años de posgrado, o, por ejemplo, también acciones a nivel político, y hacer que justamente estas acciones de coordinación y de concientización cobren vida a través de políticas del Ministerio de Salud y de Salud. Y en eso estábamos, pero bueno, ahora todo este tema de la pandemia ha llevado a que esto pasara a un segundo plano, y es así. Igual, aunque algo se había hablando así contigo, no salgo de mi sorpresa, ¿no? Porque, digo, si esto se da así, en este caso que es tan claro y los números son tan contundentes, ¿qué le quedan a otras cosas que tengan que ver con la salud o con otros temas, ¿no? Y tocamos hace poco el tema hormonal que es tan notorio en la mujer, y eso también está investigado fundamentalmente por hombres que no entienden la problemática, ¿tú crees? Sí, porque los que hacen ciencia generalmente son un grupo privilegiado, que es así, son un grupo generalmente de hombres, de alto poder adquisitivo, en su mayoría de raza blanca, y que son los que justamente tienen acceso a esos cargos de decisión y los que llegan a poder definir cuáles son las estrategias de investigación. Claro, pero eso hace, si uno profundizo un poco más, que en cierta medida dejemos de confiar en la ciencia y en los médicos, porque si tienen esos temas de sesgo y vamos ahora al nuevo coronavirus, etcétera, bueno, ¿por qué tenemos que confiar en lo que nos están diciendo si tienen sesgos tan evidentes que cualquier persona escuchando esto con sentido común dice, chau, vamos a cambiar, ya está, mañana, listo. Toda actividad humana tiene sesgos, sesgos de distintos tipos, hay muchas clases de sesgos, y eso es inevitable, toda acción humana va siempre a estar sesgada por la experiencia, por las vivencias, por de dónde surge, el tema no es negarlos ni decir que está mal, el tema es reconocerlos, ponernos sobre la mesa gestionarlos, gestionarlos y bueno, tener acciones para que minimicen y contaminen lo menos posible en este caso la investigación científica. te escuché recientemente sobre algunos consejos que tú dabas sobre cómo cuidarnos en este momento y algunas de las cosas que escuché, la escuché por primera vez y eso que leo muchísimo y son consejos que tienen mucho sentido común pero no sé por qué, no sé, nunca me había, una vez que usemos la mano no diestra, ¿no? La mano no va bien. No va bien, ahí va, para abrir las puertas, etc. Lo de la mano que sucede, tenemos, no nos damos cuenta pero estamos constantemente tocándonos el pelo, tocándonos los ojos, rascándonos, tocándonos la nariz a veces o llevándonos algo a la boca. Entonces, si los lugares muy contaminados que a veces no desinfectamos de forma adecuada como son los picaportes o abrir las llaves, entonces si nos habitamos un poco a usar la otra mano, además de que estamos también ejercitando el otro hemisferio del cerebro, o sea, el no dominante, depende si uno es diestro o zurdo y bueno, eso es un tip, un pequeño tip que también puede ayudar a eso. Sí, está muy bueno. Algo que realmente a mí me saca mucho es el tema del uso correcto del tapabocas que me parece una herramienta fundamental en este caso porque es sencillo, el virus sale por la boca, por la nariz y entra en nuestro organismo por los ojos, por la nariz y por la boca. Entonces, es una herramienta fundamental de barrera que hace que el que esté infectado deje sus microorganismos del lado de adentro y en menor medida pasen al aire u a otras personas. Y por eso es válido y son válidos también los tapabocas de fabricación casera porque justamente tenemos que considerar que estamos todos contaminados y no nos tiene que dar vergüenza a usarlo. Al revés, como hacen las culturas orientales, esto es un tema de respeto y de protección y de cuidado hacia el otro. Entonces, el uso del tapabocas creo que tiene que ser visto de esa forma, como una acción de respeto y de cuidado hacia el otro, fundamentalmente. Y también como una herramienta más de cuidado hacia nosotros. si el que está contaminado usa un tapabocas y yo, que no estoy contaminada, pero uso un tapabocas, entonces la transmisión va a ser menor. Pero igual hagamos de cuenta que todos estamos contaminados. Yo hacía la analogía con el SIDA, con el HIV. No podemos decirle que usen preservativos simplemente a los que están en fase SIDA sintomática. no sugiere el uso de preservativos para todo el mundo. Y esto es lo mismo. No podemos solo dejar el uso de la máscara para el que está sintomático y contaminado. Si hay más del 20% de asintomáticos que están contaminando por ahí y no lo saben. Yo creo que igual eso, creo que en estos días vamos a cambiar rápidamente. Me parece que va a pasar al opuesto. Vamos a ver a alguien sin tapabocas y va a decir ¿no? Ojalá, ojalá que pase pronto porque en eso es como que nos pasa ahora si vamos al supermercado y hay alguien estornudado salen todos corriendo. Sí, y en eso creo que venimos reaccionando un poquito tarde y ojalá que en el supermercado y ojalá que en los centros de salud sea de uso obligatorio pronto para todo el personal de salud que al día de hoy no lo es. Es más, me pasó de entrar en una institución de tapabocas y decirme usted no puede pasar así y esto me pasó hace un par de semanas es lamentable. ¿Y qué pasa afuera, afuera también decís que tenemos que usarlo si damos una vuelta a la manzana o si salimos un minuto a la rambla o también podemos pasar el tema de la salud mental que también es la importante ¿no? Bueno, hay varios temas interesantes que tocaste ahí por un lado justamente hay un estudio belga muy fresquito que habla de lo que es la dinámica de las partículas y que algunos se piensan porque van en bicicleta rapidito o van corriendo eso no les afecta y se vio que la distancia justamente cuando uno va a más velocidad la distancia de seguridad y distanciamiento social físico que hay que tener se incrementa a 10 metros y 15 metros 10 metros caminando si mal no recuerdo y 15 metros en bicicleta entonces más aún la gente se piensa que porque se corre el ventito porque estás al aire libre eso es seguro pero las partículas permanecen hasta dos horas flotando en el aire y bueno hay que cuidarse ¿qué vamos a hacer? estamos ante un enemigo que no vemos pero que está ahí que es grave es letal yo lo que leí que permanecen en el aire en lugares cerrados en lugares abiertos no debería por lo menos parecería que no el estudio este belga muestra datos en ese sentido después te lo paso lo tengo en mi twitter en ve michelli ve michelli el fin es al final arroba lo pueden ver ahí bueno y ¿qué consejos das para la salud mental? porque algo tenemos que hacer para mantenernos con una armonía y estabilidad porque no nos podemos ayudar no podemos ayudar a los demás ni a nosotros mismos y estamos muy aturdidos con todo esto ¿verdad? yo creo que es importante estar informados a veces capaz la sobre estimulación de información también tenemos que poder acotarla uno prende la televisión y las 24 horas del día estamos escuchando lo mismo quizás por ahí por un lado el otro tema es la ocupación no es como la labor terapia a mí cuando me dicen me aburro yo no puedo creer porque hay tantas cosas que uno puede hacer que realmente creo que que están a disposición dentro de nuestra casa o a través de las plataformas digitales es increíble la variedad de cosas que tenemos y por otro lado me parece que es algo que no hay que banalizar es decir todos estamos perdiendo mucho en esto todos estamos tratando de cuidarnos y todos estamos poniendo o casi todos mucho en tratar de salir cuanto antes de esto y la forma es quedarlo entonces fíjate si los niños están perdiendo años escolares o perdiendo o cambiando o bajando su calidad perdiendo de estar con sus amigos si los pacientes no pueden acceder para una consulta habitual que estamos haciendo por telemedicina si un paciente no puede operarse como ahora es un feriado quirúrgico y está postergando patologías que tienen que ser tratadas porque no se puede entonces no analicemos esto de bueno salgo un ratito y no pasa nada si hay gente que está sin poder comer porque no tiene dinero para acceder si hay gente que ha perdido su trabajo o que lo va a perder pronto entonces esto no es menor esto no es una picardía de bueno salgo un ratito y ya está yo creo que esto hay que tomarlo muy en serio porque es la única forma que podemos salir cuanto antes de esto yo ayer escuché a la televisión que estaban planeando dentro de unos días abrir determinados cultos religiosos porque bueno guardando las distancias y no no es necesario hay otras formas de llegar a la espiritualidad de la gente con otras herramientas si yo puedo llegar a un paciente con telemedicina ¿por qué no puedo levantar el teléfono hacer una videollamada o una conferencia de Zoom y también poder hacer lo que no es imprescindible lo que no es indispensable realmente lo que no se puede sustituir de otra manera bueno hagámoslo pongamos todo lo que está son muchas cosas las que están en juego la salud primero que nada que eso sí no tiene reposición pero también como te decía estamos todos poniendo mucho todos estamos perdiendo mucho así que tratemos de salir lo antes posible de esto seamos prácticos así que bueno nos tenemos que aguantar en el caso nos tenemos que aguantar en el caso ya está no hay vuelo ahora si si la vacuna demora como dicen los expertos un año o un año y medio la única forma de lograr la inmunidad es contagiándonos si hacemos si todos nos quedamos en casa todo el tiempo durante meses un porcentaje muy alto no se contagia y al final después cuando empezamos a soltar se empiezan a contagiar y viene una segunda ola tiene que haber también un equilibrio allí ¿no crees? porque si no no termina nunca a mí me parece que no que en realidad lo que hay que evitar es el contagio justamente porque para el que le toca el que le toca en un respirador con un 50% de mortalidad para ese es el 100% claro pero puede ser puede ser selectivo y que le digan que el otro tiene bueno pero ¿y quién se va a querer prestar a eso? no digo selectivo en el sentido la gente que tiene precondiciones o tiene mayor de 65 o 70 años como que hay que no sé por lo que leí se necesita una estrategia ¿sabés cuántos pacientes no tienen por el tema de factores de riesgo cardiovascular que son finalmente las condiciones predisponentes y algunas otras no estoy hablando por ejemplo de los EPOC que ya es todo una enorme población el 2% de la población no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular solamente ¿solo el 2%? solo el 2% cardiovascular no estamos hablando por ejemplo de respiratorios de 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 personas de edad media en adelante entonces si solo el 2% no tiene factores de riesgo cardiovasculares ya te digo no estoy hablando de los respiratorios que no son factores de riesgo cardiovasculares por ejemplo entonces u otro tipo de enfermedades y después también ves que gente hay muchos casos en el mundo también de gente joven que por alguna condición no estudiada predisponente eso tiene que haber mucho de inmunidad todo lo que es la reacción inflamatoria del organismo de cada uno condiciones hasta genéticas ¿por qué en Italia hay una tasa de mortalidad tan alta? es multifactorial hay sistemas de salud lo que sea pero no sabemos en realidad otro factor por ejemplo es la multiexposición el personal de salud tiene mayor el virus se presenta con más letalidad que en el resto de la población ¿por qué? por la sobreexposición repetida de la gente entonces en realidad lo que hay que hacer es cuidarnos y evitarnos el contagio no hay otra porque al que le toca le toca y puede haber enfermos graves ahora por ejemplo la paciente está de Nuevo Berlín 43 años sin factores pero de esa manera no vamos a salir también porque hasta que no esté la vacuna ¿cómo salimos? vaya un tratamiento quizás que sea efectivo para que nadie termine grave porque y ojalá yo pudiera respondértelo Jimmy pero es difícil no soy experta en el tema y mis conocimientos tampoco es lo que hay hoy es la realidad que tenemos como una guerra sí es una guerra nos tocó vivir algo que bueno nunca pensamos que nos iba a tocar pero que tiene bueno siempre hablando de abuelos y bisabuelos que vivieron temas muy terribles hoy nos tocó una que bueno dentro de todo es un poco más fácil porque lo que hay que hacer es quedarse en casa por favor hay una frase que es muy linda de García Márquez que dice que la vida es una sucesión de oportunidades para sobrevivir es un año de soledad y creo que fue eso y de última nosotros estamos aquí porque somos todos nuestros antepasados han sido sobrevivientes de algo porque no podemos pensar que nuestros antepasados la tuvieron sencilla al contrario creo que la tuvieron más complicada que nosotros si nosotros estamos aquí es porque ellos superaron todos esos desafíos gigantes con distintas estrategias y con mucha resiliencia también tenemos que apelar a esos mecanismos para ir adelante exacto bueno Virginia muchísimas gracias hemos aprendido muchísimo y ha sido un placer hablar contigo espero que a todos los que nos escuchan también les guste y disfruten como lo disfruté yo y te agradezco mucho gracias a ti me espero haber aportado mi granito de harina en algo y gracias por todo gracias gracias ¡Gracias!